Luego que la Comisión Municipal de Huizanamiento de Coatzacoalcos diera a conocer con una semana de anticipación el desabasto del vital líquido que se registrará en la ciudad durante tres días de la próxima semana, por los trabajos de interconexión que se realizarán en la tubería de 24 pulgadas a la altura de Canticas, un total de 40 pipas se encargarán de abastecer de recurso a más del 70% de la población que será afectada por la suspensión del servicio debido a los trabajos. Para que se prevengan, almacenen agua para que puedan aguantar esos tres días que se tiene planeado en el cual van a haber más de 40 pipas en conjunto la Comisión Municipal de Huizanamiento con el Ayuntamiento de Coatzacoalcos, con el apoyo del gobierno del estado. Genaro Ríos Montiel, jefe del Departamento del Cuidado del Agua de la CEMAS, dijo que esas actividades permitirán mejorar el abasto de agua potable en toda la ciudad, toda vez que se conectará a la red principal los pozos que fueron perforados en Canticas. Sin embargo, exhortó a la ciudadanía racionar la suficiente cantidad de agua, pero lo más importante, que aprendan a reutilizarla para que no sea desperdiciada. Así es, se va a aumentar el flujo de agua que provenga del acueducto de Uribia, es lo que se va a lograr con esta interconexión. Es importante también que la ciudadanía, no porque vamos a tener más agua, la desperdicien. Es correcto, sí, digo, aquí también entra un poquito más de la cultura, del agua que tenemos que tener, del cuidado del agua. Ríos Montiel mencionó que una vez que se concluyan estos trabajos, se restablecerá el suministro de agua potable en todos los hogares de Coatzacoalcos. En la Cámara, Cristian Rodríguez, Julio Escobar, más noticias.